Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente juntos, estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, y por internet www.fmlaradio.com.ar. Bueno, ¿quién les habla? ¡Gracias! Quequén, obviamente, Necochea, Quequén, Quequén, Necochea, donde en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo este día hermoso. Y en el día de hoy vamos a tener un invitado especial. En esta oportunidad vamos a tener a un conductor, a un colega y amigo de nuestro querido país hermano del Uruguay. Ya lo tenemos en línea, ya lo vamos a presentar. En el día de hoy, a un conductor, un periodista, que hace mucho tiempo está teniendo su canal y su programa, que realiza sus programas muchas veces a través de videos, y que yo comparto cuando él hace esos programas al aire. Y lo que realmente me agrada profundamente de él, es que es una persona que también está en el campo de la investigación, y que de la misma manera que hemos traído distintas personas que estuvieron informándonos sobre las energías de ERCS en Córdoba, República Argentina, él allí en Uruguay, fundamentalmente en el paraje de la Aurora, hace tiempo que está realizando investigaciones con respecto a las energías sanadoras y verdaderamente luminosas que están llegando a nuestro planeta ya hace bastante tiempo. Así que compartimos esta pasión, esta investigación, compartimos los mismos temas, y para mí es un placer contar, estamos en contacto con él hoy, él es Ciro Echeverry desde Uruguay. Ciro Echeverry, bienvenido Ciro, y gracias con el corazón de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Susani, gracias. Saludo a toda la audiencia de Necochea, que siempre nos resonó muchísimo por la tarea de Claudio María Domínguez, que fue también uno de los activadores de nuestro despertar, que siempre mencionaba con mucho cariño a Necochea. Exactamente. Bueno, la verdad que yo te veo y también que estás a full, estás a full con un montón de temáticas que están referidas a, como decíamos, ¿no?, a estas nuevas energías que están llegando ya al planeta hace un tiempo, el despertar de la conciencia de la cual hablamos, y puntualmente también este lugar, Aurora, que es un lugar especial, y yo estuve escuchando el otro día a Ariel Pro, que habla de una conexión de energías entre ERCS, este espacio que se encuentra en nuestra provincia de Córdoba, y Aurora, que se encuentra en tierra uruguaya. Así que, bueno, yo te dejo para que nos cuentes un poquito el tema de Aurora, de lo que vos sabés, y otro poco, ¿cuál es tu visión, cuál es tu visión con respecto a este momento planetario? No se habla mucho del despertar de la conciencia y demás, pero también se ve, por supuesto, grandes problemáticas a todo nivel, una gran angustia, una gran ansiedad, vemos, digamos, todo. Entonces, en todo esto, ¿cuál es la visión de nuestro querido Ciro Echeverry? Te dejo para que vos puedas contarnos. Bueno, la primera cosa es que todo sucede a partir de la conciencia unificada solar. es decir, una vez yo, para entender todo esto, imaginate, estoy muchas horas frente a un micrófono, tengo que, por lo menos, lo que no puedo hacer es transmitir confusión, o más confusión. Sí. Entonces, una tarde, mirando al sol, a la puesta del sol, en ese momento, mirando fijo el sol, porque venía haciendo las prácticas que con un maestro de la India, agir a tratar de capturar la energía solar como forma de alimentación, pregunté al sol, ¿tú quién eres? Y me dice, somos. Somos seres que hemos transitado la conciencia y hoy estamos unificados para dar vida. Entonces, a partir de eso, empecé un camino de investigación de lo que es la conciencia solar, cosa que me llevó directamente a la botiquitaca, y allí empecé a tener las informaciones al respecto. Entonces, para poder hablar de Aurora o para poder hablar de Erx y entender de qué se trata, yo diría que no hay ninguna nueva energía. Hay un constante proveer, un constante dar por parte del orden unificado de la luz que implica todo tipo de alternativas que surjan a partir de la recepción de esa información, pero que cubre todo el campo, todo el espectro del magnetismo. Entonces, en realidad, despertar a la conciencia podría decirse que sería alinear nuestro magnetismo con lo que viene de afuera. ¿Se comprende? Sí, sí, alinear nuestro magnetismo, o sea, nosotros también, obviamente, somos seres magnéticos y vos decís que nos alineamos entonces a través de la potencia y la energía del sol con su campo electromagnético. Claro, porque eso sería la iluminación verdaderamente. Claro. El estado búdico era de tener el tiempo para tratar de ver qué era lo que estábamos recibiendo y siendo a partir de eso. Es decir, la información podríamos empezar a darla y yo te invito ahora a hacer una muy breve meditación a toda la audiencia. Sí. No tienen que cerrar los ojos sino tratar de poner imágenes en su mente a lo que les voy a decir ahora que es un mensaje proveniente del sol. Sí. Dice así, dice que tu pensamiento sea liberador. Suelta todo lo exterior a ti. Eres lo que das. Quiere decir, esa fue la meditación. Eita, eres lo que das. sí. Claro, somos lo que damos, entonces, ¿damos poco? Bueno, es porque no estamos sabiendo lo que hemos recibido. Son ecuaciones. Claro. Es simple. Sí. No hay espiritualidad como se dice. No. No. Es una creencia con todo respeto. Sí. Es una creencia. Lo que es concreto es, bueno, ¿qué hacemos con la oportunidad que tenemos? Sí. Nada más. Claro. Entonces, Aurora, Aurora nos dice, Aura, hora. Ajá. Tu aura, la cantidad de luz que tú estás dando en virtud de todos los regalos que recibiste. sí, ahora, claro. Ahora, no, 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 pero no solo eso, sino que hora quiere decir que se expresa, que habla, habla por ti. Sí, 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 Entonces, nosotros somos conocidos en el universo por la cantidad de luz que estamos devolviendo y en base a eso es que tenemos las experiencias, las cosas que nos pasan. Claro. Por ejemplo, personas que están cerradas, que su corazón está cerrado, sí, por las distintas urgencias, por los problemas de no saber manejar las emociones, otras cosas, los conflictos que tenemos, el resentimiento que viene de vidas pasadas, sí, en este tiempo de síntesis, afloran en en virtud o no. Por ejemplo, suponte, persona que dice, ah, no, llegué tarde porque justo perdí el onus o perdí las llaves o perdí los lentes o todas cosas, viste, que todo el tiempo les está pasando de todo, de todo, y porque son personas que están desconectadas, no están en el flujo del magnetismo. Sí, sí, sí. Vos sabés que... A ver, sí, sí. Imagínate esto, perdón, para seguir la línea de pensamiento, imagínate personas desconectadas tomando decisiones que tienen que ver con los pueblos, con los gobiernos, con las empresas, es un caos. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo. Y esto es el fuego de la Amazonia. Claro. Es ese caos, esa densidad, por no saber interpretar la oportunidad del regalo que es la luz que se traslada a través de la gran plataforma de viaje hacia nuestro microcosmos interficial que son las células a través del agua, del agua que tenemos en el... ese 70% de agua del cuerpo es el que lleva la información de la luz. Estamos cerrados por miedo, por tensión, por estrés, por toda la carga de afuera, entonces no recibimos la información lumínica. Claro. Por eso decidimos las cosas que decimos, por eso... Hacemos lo que hacemos. Los personajes de la televisión son los ídolos. Te entiendo. Los famosos son los ídolos y no hay... los ídolos no es el viejito que tenemos al lado o nuestros papás o nuestras mamás que tenemos que cuidar o los niños. Sí. ¿Entiendes? Te entiendo. Sí, sí. Y vos sabés que siguiendo en la línea de tu pensamiento que en realidad en la cual yo coincido absolutamente, la necesidad como vos decís de encontrar nuestro eje. Vos sabés que la terapia de bioingeniería cuántica viste, descubierta por Sandra Fernández, española, habla de la necesidad... Una amiga. Claro, una genia, viste, habla de la necesidad imperiosa de alinearnos, dice, de las mismas maneras que vos llevas un auto para alinear, eso que es alinear, encontrarnos en nuestro eje, es una necesidad urgente, quizás, hay muchas herramientas, ellos obviamente lo hacen a través de la toma del pulso, tomando el pulso, pero otros quizás a través de una meditación, de la oración, de un momento de introspección profundo, de mirar al sol, pero hay necesariamente, es imperioso, ¿no? Esta necesidad, como decís vos, de que podamos encontrarnos en nuestro eje y si bien somos humanos y muchas veces nos salimos, que por lo menos no nos salgamos por mucho tiempo, que tomemos conciencia de que si nos salimos, volver otra vez a estar alineados o como decís vos, en esa conexión electromagnética, ¿no? Vos sabés que en el caso mío, por ejemplo, con respecto al sol, hace varios años, bueno, de la misma manera que vos tenés tu agua de mar, nosotros también aquí, en este otro también lugar privilegiado de la costa atlántica argentina, y vos sabés que a los atardeceres en los veranos, directamente había algo mío, interno, que pulsaba a mirar hacia el sol, y de hecho lo hacía, lo hacía todo el tiempo que yo podía, y comencé a sentir un mayor poder de energía, una mayor paz interna, o sea, yo fui a través de la experiencia personal, captando, ¿no? cómo eso iba trabajando sobre mis células, luego, con el tiempo, comencé a estudiar, a escuchar quienes saben de estos temas, y bueno, y ahí justamente le dieron también esta importancia de que nos conectemos con el sol, y cómo el sol va trabajando también sobre nuestra glándula pineal, ¿verdad? Ahora, todo esto que nosotros hablamos, Ciro, y que para nosotros quizás en esta época o en esta era nos parece tan novedoso, obviamente, que eso ya nuestros ancestros de muy atrás lo sabían, seguramente civilizaciones antiguas, atlantes, lemures, egipcios, y demás, evidentemente lo tenían muy con ellos toda esta info, ¿no? Sí, claro, por eso los megalitos y las enormes piedras que hoy no podríamos manejar con la tecnología que tenemos, ¿no? Claro. Todas esas posiciones extraordinarias. Claro, claro. Sí, sí, no, no, y además la ubicación astronómica de cada uno de los lugares, siendo que aparentemente eran tiempos sin internet. Exactamente. Bueno, sí, sí. Para un poco seguir la línea de construcción, digamos, de la propuesta que tenemos para hoy contigo, quisiera saltar al hemisferio norte, a Inglaterra, al sur de Inglaterra, sí, sí, donde tuve la oportunidad de vivir un crop circle. ¿De vivir un? Un crop circle, un círculo de cosecha hecho esa noche a apenas 700 metros de mi habitación. Sí, 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 esos círculos que aparecen, ¿no es cierto? Que son perfectos, sí. Corresponde al que fue publicado el primero de junio de 2014 y habla justamente de la cuadratura mental y las telecomunicaciones. Bien. Bueno, yo me dispongo, me acuesto en el péndulo del crop circle, que es como el péndulo de estos relojes hogareños de antaño de la familia, el jarrillón, bueno, es similar, es decir, estamos en un péndulo que va y viene a lo largo, o sea, la humanidad está también pendulando, pendulando, es importante. Entonces, yo me encuentro allí y, este, de repente, bueno, hago la conexión, la respiración, me acuesto en el centro del crop circle, en el centro del péndulo, y siento una voz que me dice, ¿cuál es tu prioridad? Sí, sí. Imaginate, estamos hablando de las fuerzas más potentes que están rigiendo a nivel intraterreno al planeta, ¿no? Entonces, imaginate sentir una voz grave, así, potente, en la médula. Sí, que te hace esa pregunta. Y yo, bueno, le invitaría a toda la audiencia que, en este momento, sienta cuál es su prioridad. Sí, ¿cuál sería nuestra prioridad? ¿cuál es la prioridad de cada uno? Sí, sí, sí. Bueno, yo he preguntado a distintas personas, así es, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con mujeres, particularmente, porque es más sensible a los temas sutiles, ¿no? Se aprende más a través. Sí. Y supongo que también ustedes estarán al revés, bueno. Sí. Pero la mujer tiene una comprensión instantánea que el hombre todavía no la agarro. Claro, claro. Más la sutileza, digamos, de la comprensión. Entonces, yo he hablado con distintas madres, abuelas y todo, ¿no? Entonces, entonces me dicen, ¿cuál es mi prioridad? Que mis hijos estudien, por ejemplo. Sí, sí, la prioridad es que, no sé, que mi hija se case y tener nietos, por ejemplo. Sí. Ese tipo de respuestas me han dado, Claro, claro. Sí, sí. O que los hijos se estén. Sin embargo, claro, bueno, que mi esposo tenga trabajo. Claro. Sin embargo, eso es afuera. Eso es afuera. Entonces, para entender el complejo pero tan sintético y simple fenómeno de Aurora y Earth, hay que entender lo que en el Crop Circle en Inglaterra me expresaron y se los voy a narrar ahora. Sí. Porque es muy importante, porque esto vale para todos. Bueno, yo le digo, yo le digo, bueno, mi prioridad es ser feliz. Dice, no, eso es una consecuencia. Ah, claro, claro. Dice, amarte es tu prioridad. Amarte. Es lo que, sí, es lo que Dios te ordena. Claro. Porque se manifiesta a través de ti. Digo, bueno, no, pero si yo me amo, si yo me amo, sí, sí que me amo. Ah, ¿seguro que te amas? Bueno, entonces, si te amas, vas a saber la siguiente respuesta. Escuchame, no había nadie alrededor mío. No, sí, sí, estabas recibiendo vos, el mensaje era para vos, evidente, evidente. Todo esto, sí, pero claro, como soy comunicador, tiene que tener un corte universal, por eso lo estoy narrando. Sí, 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 no, pero vos fíjate qué profundo, porque lo que vos decís de responder una pregunta como esa, ¿cuál es la prioridad? Quizás la respuesta inmediata tendría que ver, o sería, conectarla con alguna necesidad de algún ser que uno quiere, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, que los hijos estén sanos, que se casen, que se enfermen, pero, como decís vos, no salimos, no estamos hablando de nosotros, de la prioridad que habita nuestro ser, ¿no? Es una necesidad más que una prioridad, necesito tal cosa, y es... Yo creo que a través de este mensaje, creo que se comprende en cómo accionar el cambio planetario que necesitamos. Claro. Vos... Bueno, sabrás entonces la respuesta de la siguiente pregunta, me afirma. Sí, ¿cuál era? Si tú... Sí. Dice, si tu prioridad es amarte, sí, y lo estás haciendo, ¿cuál es tu siguiente prioridad? Ajá, ajá. Sería... Bueno, el servicio. Sí, dar, dar. Me dice, otro ser humano. ¿Qué quiere decir? que el plan de transformación es uno a uno. Por eso, por eso, yo estoy en contra de las meditaciones masivas en todas las cosas porque no contribuye, es pasar la aposta. Claro. Es, a ver, es a ver, sería así, aquí y ahora, imagínate que estamos hablando contigo, digo, bueno, Susani, escucha, a ver, vamos a tomar un café, y nos sentamos frente a frente y decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? ¿Qué es lo que necesitas? Hacer la empatía con el otro para saber cómo ayudar. Claro. Si es un niño, no le hablamos parados al niño, ahora se pide a los padres, profesores, maestros, directores de escuelas, cuando tienen que hablar con un niño, se agachen y se pongan a la altura de los ojos. Esto me lo indicaron en el CropCircle. Lo escribimos, lo propusimos y fue aprobado globalmente. Quiere decir que todo lo que estamos accionando o siendo instrumentos tiene una profunda llegada a mediato y largo plazo. Entonces, ahora veamos el fenómeno de Aurora y de Erick. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo Aurora, primero las damas? Sí. Entonces, en ese momento de la pregunta de la prioridad, comprendí un contacto que tuve con Padre Pío en el año 2011 en la Aurora cuando yo le dije bueno, mirá, me gustaría saber cuáles son las artes de la sanación. Entonces, le pregunto ¿qué es sanación para ti? Y me responde muy claramente también hablando telepáticamente, me dice sanación es la santa acción de amarse. Claro, ahí me di cuenta de todo. Pero lo entendí en Inglaterra después de la prioridad porque amarse implica ponerse como prioridad, fortalecerse, blindar el aura y no permitir que otras intelequias o entidades o fuerzas gobierna en tu soberanía interna. Claro. Entonces, esto te convierte automáticamente en un emisario de paz. Y un interlocutor válido para dialogar con cualquier energía en el universo de igual a igual. Sí, sí, sí. Entonces, es un nuevo amanecer en tu vida y de alguna manera de ahí en más las elecciones que estás realizando cada día están en concordancia con lo que tú estás sintiendo. Por eso se llama el camino al corazón, ¿no? Se que canta mucho Alberto Kusserman de terapia del canto. Sí, la terapia del corazón. El hermano interpreta perfectamente en canciones, ¿no? Como el intisol, ¿cuál es el camino que debemos tomar? No el que nos dicen, sino el que el alumno nos indica. Claro. ¿Vos vas viendo en tu país que cada vez son más personas las que van iluminando su ser, las que van entrando en esta conexión, digamos, de la conexión con el corazón? ¿Lo vas viendo? ¿Lo vas percibiendo? No, sí, pero es un fenómeno planetario. Es planetario. ¿Por qué? Claro. Primero, lo que nosotros hoy estamos celebrando es el fenómeno de la reconexión de los tiempos. Es decir, en el 2012, el 22 de diciembre del 2012, se terminó lo que se llama el área de dolor. Es decir, fueron los últimos 25.000 años de guerras, enfrentamientos y sufrimiento y generación de lo que se conoce por karma. Entonces, ahora nosotros estamos en una nueva era a través de acuario del agua que es hacer correr todo ese remanente dolor para disponernos a despertar. El despertar es el amar que es la fuerza del amor puesto en práctica. Claro. Es una acción concreta en virtud del bien común. Sí, sí, esto es lo que se viene. lo que ocurre, lo que ocurre, que todavía seguimos viviendo la tercera dimensión de programas en nuestra mente. En nuestra mente, claro. Sí, sí, sí. Y en... Y esos son los que cierran los moles de agua para que no pase la información a la mitocondria que es el reservorio de energía solar y nuclear que tenemos en cada célula. ahí está el problema. El miedo no gobierna, cedemos el poder para que otro lo haga por nosotros. ¿Se comprende? Se comprende, sí, Entonces, el cambio va a venir hacia democracias verdaderamente sustentables y participativas con interés de las personas, no como ahora que solo está confinado un voto y los que son elegidos hacen lo que quieren y no nos dan cuenta. Sí, sí. Pero los platos rotos los pagamos todos. Claro. Bueno, eso ya es viejo paradigma. O sea, comenzó el fin del abuso. ¿El fin? ¿Por qué? Porque empezamos a despertar. Claro. Empezamos a despertar y esto implica que ya, digamos, no somos simples esclavos sumisos, sino que somos actores que estamos validando la oportunidad. Qué bueno, ¿no? qué oportunidad, porque estamos, digamos, estamos, como decís vos, en los últimos 25.000 años de karma, de durante muchísimo tiempo, historias de mucho, mucho dolor y de muchos pensamientos totalmente cerrados, estructurados, de sufrimiento. evidentemente, como vos mismo nos vas contando, ¿no es cierto? Todo esto de la conexión con las energías a través del sol y de todo esto que sí se va despertando, va iluminando el planeta, nos va situando en momentos donde nosotros podemos ir corriendo el velo. esos velos que durante tanto tiempo y tantas encarnaciones tuvimos, es como que está llegando el momento que los podemos ir corriendo, podemos ir viendo ventanas, ventanas nuevas. O sea que nosotros enfocando en ese paradigma, en el nuevo paradigma que es en el que estamos, en el que viene y en el que va a ser seguramente cada día más luminoso nuestro presente, pero por supuesto con una claridad y una diafanidad como lo has dicho, a partir de la labor que nosotros hagamos en nosotros mismos. No, digamos, la labor fundamental es la de amarnos y estar conectados con nuestro corazón y eso podemos obviamente tener muchas herramientas, de hecho la meditación es una de ellas, pero en realidad el compromiso y las responsabilidades de cada uno con cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros con nosotros mismos. Me estás haciendo recordar de una experiencia que tuve como periodista astral donde fui a pedí durante muchos años y se me concedió. Te voy a contar una única parte nada más. Sí, me gusta. Ingresar al escritorio del Mad Namás de la oscuridad. Ah, al gerente general. No me digas. Sí, sí, ese es un reportaje algún día para salir a la luz. Te voy a contar solamente esto. Sí. Él me pregunta, porque yo voy a interrogarlo y soy interrogado. Sí. Él me pregunta ¿cómo distinguirías un gris de entre vosotros? ¿Un gris de? ¿De? Entre vosotros. Ah, entre vosotros, sí. ¿Tú qué contestarías? ¿Cómo encontraría un gris o diferencio un gris entre nosotros? ¿Entre todos nosotros? Sí. Imagínate, en una multitud, en un salón de clase, en un bus, en un tren. ¿Vos sabés que en la familia? Claro, vos sabés que yo, pero esto te digo, es personal, ¿no? Es una experiencia mía, pero vos sabés que yo conecto muchísimo con los ojos. A través de los ojos es como que hay algo, digamos, que me hace percibir el ser del otro. y no sé si a través justamente de los ojos de ese gris te podría decir si es un gris. A través de ese tipo de conexión, ¿no? Muy interesante. Sí. Porque de hecho me ha pasado, no sé con quién, pero sí noto la diferencia. Sí, sí, pero sí noto la diferencia. Ahí activas toda la intuición. Sí, los ojos, dicen que los ojos es el reflejo del alma, así que quizás, ¿viste? Hay una profecía, claro, hay una profecía de Parravicini, ¿no? Sí. Con respecto al hombre gris. Entonces, porque hay también una reacción cuando hablamos de extraterrestres, de todo este fenómeno Hollywood de relacionarlo con los hombrecitos grises, etcétera, etcétera. Sí, sí. Son semi-androides, etcétera, reticulianos, etcétera, y también la relación de que son involutivos y que están operando en contra del ser humano. Sí. Entonces, claro, eso nos provoca escozor, miedo, etcétera. Sí. Y también está por el otro lado la figura de la iglesia que habla del demonio, ¿no? Digamos, de la figura satánica, etcétera, etcétera. No me refiero a la oscuridad, sino a la densidad, ¿no? Porque sus energías son energías muy densas y conectamos con ellas o no. Ok. Sí. Entonces, este individuo, cuyo nombre prefiero no mencionar, me responde ante la pregunta, ¿cómo distinguirías un gris de entre vosotros? Sí. Yo dije, bueno, por sus actos. Dice, Dice, gris eres tú cuando no cumples con tu compromiso. Claro. Entonces, allí es cuando se disponen las fuerzas retardadoras. Porque si tú tienes una misión de vida y no la encontraste, la escuchaste en sueños, la visualizaste o a través de la palabra un amigo o en una meditación o lo que fuera te vino, lo descubriste y no lo pones en práctica, automáticamente todas las fuerzas universales van a rodear y te van a proponer el karma como sistema de recordatorio de que debes tomar tu misión personal. O sea que, sí, en el crop circle de Inglaterra más tarde me dicen, ¿tú crees en el karma? Digo, sí creo. Bueno, entonces, eso tendrás. Claro, un karma. es lo que uno cree en definitiva. Entonces yo pregunto, ¿se puede vivir sin karma? Sí, desde este momento puedes hacerlo. Claro. Es tan simple como eso todo, el resto es superchería. Sí, sí. Entonces, hay un médico chino que se llama el doctor Cam Yuan, que es una eminencia a nivel mundial, es el jefe médico de la NASA. Ajá. Tuve la oportunidad de entrevistarlo personalmente. Sí. Y él me dijo muy claramente cómo se instruye a los astronautas. Y es la posibilidad del reset de un segundo para otro. Igual que una computadora, sí. tú la apagas, la desconectas y la vuelves a conectar y es una computadora nueva. ¿Cómo se dice? A veces los archivos temporales, una cantidad de cosas que van enlenteciendo la memoria, bueno, nosotros nos vamos enlenteciendo por acumulación. El grave problema del ser humano es la acumulación de imágenes visuales, de pensamientos nocivos, de repetir la idea de que tenemos que tener tal o cual tipo de alimentación, etcétera, etcétera. Todo esto que sea acumulado es el origen de la enfermedad. Claro. Sí, sí, sí. Eso también, sí. La acumulación de repetir palabras de no poder es el origen de desmagnetizar el organismo. Por ejemplo, imagínate, hay personas que tienen un deseo. Sí. ¿Por qué no logran ese deseo? ¿Por qué se posterga? Por una simple razón es que sus palabras lo alejan o su percepción lo hace cambiar en la marcha de su deseo y no está al día y la hora que ese deseo se deposita. Claro. Es así de simple. una vez lanzado un potente deseo al universo uno tiene que saber esperar. Pero la ansiedad que estamos disponiendo nos inhibe de estar el día y la hora que ese deseo se materializa. Claro. Que ese deseo. O sea que la pobreza no existe. Claro. La pobreza no existe. El hambre no existe porque nosotros también podemos vivir de prana y la conciencia pránica es lo nuevo que se viene. Es lograr acumular energía de sol en vez de comidas envenenadas por las empresas y autorizadas por los gobiernos. Sí. Porque es las organizaciones gubernamentales estoy por hoy y lo sé porque soy investigador y he ido a averiguar y he hablado con las personas que más allá están dirigiendo puestos jerárquicos y dicen estoy deseando jubilarme así salgo de esta jurista porque tienen que aprobar autorizaciones a empresas porque corre la plata por atrás. Cuánto hay para mí es la firma del director. No. Eso es viejo paradigma ya no lo podemos permitir más. Y es ahí donde tenemos que accionar. No en pedir al Arcángel Miguel que venga a cortar con su paga. Esa fantasía. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Vos hablás de la acción el poder de aquí y ahora como dice el poder de aquí y ahora muy bien el cartón. Sí, el cartón. Lo hemos hablado una vez en el programa maravilloso. El poder de aquí y ahora simple y funciona. Sí, claro que sí de aquí y ahora. Y vos hablás de la conciencia pránica de la acumulación de la energía del sol de hecho en tu rol de investigador creo que hay ya comunidades que lo hacen en el planeta que lo vienen haciendo y hay comunidades que van digamos experimentando todos estos cambios todos estos cambios que obviamente por supuesto que cambiarían todo el mundo porque está sustentado en el materialismo en el dinero y demás y todo es dinero así que esto va o sea los cambios se están viendo se están viendo y evidentemente estos cambios son los que la persona que lo va experimentando o va tomando conciencia yo no te digo quizás llegar a la conciencia pránica pero pero sí ya tenemos conocimiento de que lo están hay personas que lo están haciendo y que cada día más uno se está alimentando con la energía de la naturaleza por eso también es tan importante cuidarla hay una hay un trabajo que se viene haciendo también de volver a poder cultivar lo tuyo como se hacía antes para poder comer tus propias hortalizas y tus frutas y demás o sea hay un retorno de volver a tomar los valores y las cosas que existían antes porque sí es como decís esto no da para más pero no da para más no solamente económicamente y en la salud no da para más en cuanto al sistema de vida que se lleva no sé por ejemplo en Uruguay pero por lo que nos pasa también en la Argentina es que hay mucha emigración de gente que se va de los centros urbanos que siguen siendo obviamente muy numerosos pero igualmente se están yendo a lugares más alejados más en contacto con la naturaleza se está dando se está dando mucho cosa contraria a lo que sucedía antes donde la gente en realidad se iba a los centros urbanos ¿por qué? porque obviamente ahí había más posibilidades de trabajo pero ahora hay como un replantearse qué es lo que quiere la gente para vivir si quiere ir hacia lo más natural hacia volver a la naturaleza o enloquecerse digamos en los centros donde hay millones de habitantes ¿no? que no quiere decir que por supuesto los centros urbanos sigan siendo muy amplios pero en realidad hay muchos cambios si te parece Ciro no te me vayas vamos a poner un minutito nada más uno o dos minutitos de un temita vamos a poner el segundo tema Pablito de una película que me gustó mucho que se llama La historia sin fin no sé si la has visto claro que sí sí y bueno y vamos a poner un segundito de esa música y volvemos para poder compartir con vos los últimos minutitos del programa y mientras estamos escuchando la música si querés bueno pensanos algún mensaje para nosotros para los que te estamos escuchando y te digo antes de que pongamos el tema que es un placer que estés con nosotros y que espero que no sea la última vez que estemos en contacto vamos a estar seguramente más seguido ¿sí? vamos entonces con un temita musical y luego ya con el cierre de estamos en contacto con Ciro Echeverry desde nuestro querido Uruguay cuando quieras Pablo turn around look at what you see in her face the mirror of your dream make me believe my memory when hidden in the light written on the pages is the answer to a never ending story la love me en el horrible la love me continuamos en estamos en contacto en la 93.5 aquí en Necochea y a quien tenemos a Ciro Echeverry, Ciro querido aquí estamos que bonita la música una canción muy linda bonita la música de animal, me encanta realmente me imaginé porque estamos en la misma sintonía, además es una película tan bonita es una película que en realidad se hizo hace mucho tiempo obviamente una película para niños pero los mensajes son tan para nosotros cuando ese lobo negro le dice al niño que era el héroe de la historia que necesitaba reflotar al mundo de fantasía que se estaba desintegrando y él se enfrenta con ese lobo negro y el lobo le dice lo que yo quiero es terminar con la esperanza bueno es algo extraordinario porque realmente es lo que pasa ¿no? o sea si uno en definitiva pierde la esperanza pierde esa conexión como vos también lo decís con nuestro centro con nuestro amor evidentemente todo lo otro o todo lo que se vive pierde color pierde pierde el sentido pierde el faro entonces esa canción que me gustó tanto la voy a compartir con Ciro porque sé que le va a gustar y que además además yo soy de toda mi vida así que imagínate he pasado mil quinientas veces en la radio y todo las fiestas hermoso esa canción tiene un mensaje muy lindo que dice así date vuelta y mira a tu alrededor mira su cara y verás algo así como el espejo de tus sueños es alucinante es bellísimo es bellísimo un mensaje para nosotros Ciro que te estamos escuchando y que disfrutamos mucho estar con vos gracias muy gentil es recíproco mira voy a compartir mensajes que está interesante que no son propios sino que son de estos seres de luz concretamente de Aurora cuando hablamos de Aurora estamos hablando de la dama que es la regente planetaria ella es conocida en sus distintas figuras como María también se ha se ha interpretado la figura de María Magdalena que está muy de moda ahora con su propia rebeldía de la justicia sobre la mujer pero también de su hija su hija Sara que también está vinculada al Santo Grial aquí en América sí después la figura de Lady Ná también conocida en el norte pero todas todas tienen eso solo ser que es Aurora Aurora nos inspira por ejemplo Luján Luján Fátima y Guadalupe son manifestaciones de la misma Aurora claro bien porque Aurora representa el amanecer galáctico lo que estábamos hablando es la guía planetaria el amanecer galáctico entonces claro en esa recomposición que hacemos de la resolución de los tiempos a través del designio propio de la mar de la humanidad saliendo de la etapa de dolor hacia despertar ingresamos entonces con el planeta en cuarta y quinta dimensión claro que necesita necesita conductores de esas frecuencias conectados con el amor entonces te voy a decir que es lo que me manifiesta Aurora yo estaba en Glastonbury en el lugar justamente en el en el oficio de los leprosos de una pequeña chapel capillita estábamos con Morgan Freeman justamente en ese momento haciendo una meditación y ella me dice asistirás al nuevo parto planetario serás testigo de él dice y desde ahora aprenderás a ver todo lo que estaba delante de todo si nunca nadie ha visto hermoso y y aprenderás a transformar la realidad con la mirada que bueno gracias Ciro que lindo mensaje después si me lo podés enviar nuevamente al whatsapp déjalo ahí déjalo ahí así yo lo lo repito nuevamente el día de mañana ese mensaje ese mensaje tan lindo de Aurora y y bueno me despido con ganas de continuar pero ya vamos a estar en contacto nuevamente un placer tenerte Ciro Echeverry conductor colega de nuestro querido Uruguay y bueno ya el universo seguramente va a ser que nos que nos veamos personalmente y quizás en algún momento viaje viaje con vos Aurora y estemos en contacto personalmente pero bueno desde ahora lo que implica lo que implica todo esto Susani es una profunda reflexión de que ya no hay más tiempo de lucha no es luchar contra nadie ni contra nadie nada sino simplemente inspirar para encontrar nuevas soluciones lo que está para atrás no se puede cambiar pero si detengámosnos y demostremos tenemos una señal de inteligencia desde la tierra para el universo y seremos totalmente apoyados por la luz muchas gracias Ciro un abrazo enorme a vos a toda tu familia a nuestro querido Uruguay un beso gigante y un abrazo desde el corazón y vamos a estar en contacto gracias Ciro y bueno nos despedimos nos despedimos nos hemos hemos tomado 5 minutitos de nuestro querido amigo colega Daniel Gallo perdón 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 pero bueno estuvo muy bueno y además la oportunidad de estar con Ciro desde Uruguay genial Gallo es amanecer 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 anuncia el amanecer gracias 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 y bueno nos vamos nos vamos nos vamos y nos encontramos el día de mañana volvemos a estar en contacto a las 15 aquí en la 93.5 la radio de la gente gracias gracias por estar hasta mañana mientras veo caer la luz del sol sombras navegan sobre el mar y todo queda atrás he decidido partir irme bien lejos y aquí atravesando el sol mientras quisiera volar sobre tu cielo quisiera volar como un pájaro sin miedo mientras quisiera volar sobre tu cielo es muy famoso por los avistamientos que no 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 Gracias por ver el video.